Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas. Hasta el domingo tenés asado y tapa de asado a 1.450 pesos por kilo. Además, 2x1 en café instantáneo doble, cacao en polvo en squeak, 4x3 en leche larga vida la serenísima Tetra Age. Y 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, hierbas, yogures y postres lácteos. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas. Hasta el domingo tenés asado y tapa de asado a 1.450 pesos por kilo. Además, 2x1 en café instantáneo doble, cacao en polvo en squeak, 4x3 en leche larga vida la serenísima Tetra Age. Y 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, hierbas, yogures y postres lácteos. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Coto cumple 53 años y lo festeja con las mejores ofertas. Hasta el domingo tenés asado y tapa de asado a 1.450 pesos por kilo. Además, 2x1 en café instantáneo doble, cacao en polvo en squeak, 4x3 en leche larga vida la serenísima Tetra Age. Y 70% de descuento en la segunda, llevando dos iguales en marcas seleccionadas de galletitas, hierbas, yogures y postres lácteos. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto.